www.ventanaldia.com En esta sección, el temple, nos encontramos todavía aquí en este recinto para la Asamblea Nacional celebrada en el municipio de Estapan de la Sal, Estado de México de la Confederación Nacional de Propietarios y Productores. ¿Es usted integrante de la asociación y su nombre, perdón? Miguel Hernández Ávila. Señor Miguel, usted representa un sector. Sí, ya estoy presidente de la Unión Nacional de Productores de Estabada Maltera. ¿Qué es lo que hace básicamente la asociación, sus productores, que por supuesto nosotros tenemos bien identificada la cebada? Sí, mire usted, nosotros, nuestra labor es de que los productores que nos dedicamos a sembrar cebada, y no tan solo cebada, sino maíz y trigo, porque si una cosa no se da, otra sí, entonces buscamos que sea un buen precio para nuestros productos que producimos en el campo. Nos dedicamos a hacer producir la tierra de tal manera que sea rentable, pero desafortunadamente este año nos han bajado el precio de nuestros productos, y eso desalienta a los trabajadores que hacemos producir la tierra, porque nos bajaron el precio del maíz a comparación del año pasado. El año pasado estaba a 3.50, a hoy lo están pagando a 2.85, y para consumo animal, porque para consumo humano no lo quieren, porque prefieren la harina que expenden para los molinos. Entonces, pues el precio de la cebada el año antepasado estuvo a 4.50, a hoy nos la bajaron a 3.50, y eso es desalentable, nos bajan el precio de la creación de nuestro producto y nos suben el costo de la semilla que nos venden. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que su servidor, como representante de los productores de cebada, pues buscamos un precio que sea rentable, para seguir sembrando, para seguir trabajando, pero ahora pasa una cosa muy difícil, nos preocupa mucho, demasiado, estamos lastimados con los precios bajos. El clima del sobrecalentamiento y el cambio climático es preocupante. Llueve a destiempo, falta de lluvia, exceso de lluvia exagerada, que perjudica, que erosiona la tierra, pero todo se debe al cambio climático, al sobrecalentamiento. Las heladas este año han mermado la cosecha a la mitad. Se lo parte de la cebada, se lo parte del trigo, se lo parte del maíz, y aún así los precios están muy bajos. Cuando la maquinaria ha subido, los combustibles suben cada mes, el diésel, la gasolina, cada mes sube. Este, los insumos, como son los fertilizantes, los agroquímicos, muy caros, y hay un desaliento completo en el campo. Pues nosotros pedimos que nuestros gobiernos federales y estatales y municipales le pongan un poquito de empeño a que el campo se proteja, se proteja a los productores, para que haya sido un aliento, un eficiente, de que invertimos y algo ganemos, pero si perdemos, pues vamos a perder todo. La tierra sola no produce. ¿Qué es lo que se necesita? Apoyos. Apoyos. A tiempo, porque el procampo es poco y a destiempo. No llega a tiempo. Entonces, pues la verdad es que así como nos preocupa el cambio climático, necesitamos de hacer algo y su servidor ya está haciendo algo. ¿Qué estoy haciendo? Plantando árboles. Tenemos plantados 60 mil árboles ya. Comenzamos en 2003, a la fecha están los árboles, a esta altura del techo de este edificio. ¿Y qué más? Pues tratamos de contaminar lo menos posible. No contaminar, no causar incendios, no tirar basura. ¿Y qué más estamos plantando magueyes? Magueyes, ¿en qué forma? En almársico. Almársico para la reproducción del maguey. El maguey es una planta maravillosa que produce el aguamiel. El aguamiel es medicinal lo que produce el maguey. El maguey es la planta maravillosa porque con poca agua se mantiene. La helada le afecta muy poco. El granizo no le afecta. Y sin embargo, la planta del maguey, la variedad que yo estoy plantando en Calpulalpan, es púa larga. Esta planta no se le puede sacar el misiote, porque si se le saca el misiote, los que cosechan nuestras plantas que nosotros con mucho esfuerzo plantamos, las cosechan los misioteros, porque van en la noche a robarse el misiote. Y quitarle el misiote al maguey lo demerita, lo empobrece. Y hay veces que hasta lo extingue. Hemos plantado 2 hectáreas de almársigo, 20 mil magueyes en las 2 hectáreas, porque se plantan de a metro, de a metro de distancia, de a metro de largo, de a metro de ancho. Y en una hectárea entran 10 mil magueyes. Pero esos 10 mil magueyes le reproducen a usted 2, 3, 5, 10, hasta 20 juelos, los cuales con esos usted puede seguir reforestando. Pero no es todo, señores. Disculpen que estoy alargándome, pero pasa una cosa muy importante. Hay desforestación de maguey, se derribaron muchos magueyes, se acabaron. Y actualmente tenemos que reforestar, porque el maguey no se planta por plantar, se planta para la retención de la tierra, combatir la erosión. Y de esta manera, señores, estamos plantando magueyes a curva de nivel para defender la tierra. Y por el momento es todo. Muchísimas gracias. Está a punto de comenzar el evento. Es nuestro líder, representante de la Unión Nacional de Productores de Cebada. Necesitamos sentarnos, concretar una plática que dijo cosas muy interesantes. Me contestó todas las preguntas, sin yo haberse las hecho. Amalaya, y así fueran todos. Muchísimas gracias. Por aquí vamos a pescarlo en minutos próximos. Muchísimas gracias, presidente. Ventana al día en Tenancingo. Canal 9. Tu imagen.